Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, subiendo a la barca, Jesús pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Pero es aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos oído este conocido pasaje, donde Jesús cura a este paralítico. Pero no solo eso, sino que le da mucho más. Algo que inicialmente no había pedido, pero que sin saberlo, era lo que más necesitaba y anhelaba. Jesús también le perdona a sus pecados. El Señor lo cura y lo perdona. Porque en el fondo la parálisis es una figura de lo que ocurre en nosotros con el pecado. El pecado produce una especie de parálisis espiritual. El pecado, si lo dejamos y va avanzando en nosotros, nos va paralizando para hacer el bien. Podríamos hacer el bien, pero resulta que ya no hay fuerzas para hacerlo. Podríamos rezar, pero la voz ya no sale. Las ganas han desaparecido. Podríamos compadecernos de los demás, pero el corazón se ha endurecido. Cuando uno se deja esclavizar por el pecado, podría estar de pie, pero está espiritualmente postrado. El corazón se ha paralizado para vivir el amor, y el egoísmo es ahora lo que prima. Es la reconciliación con Dios lo que nos vuelve a poner de pie. Nos devuelve las facultades para vivir el amor y la misericordia. El contacto con Jesús es lo que saca lo mejor de nosotros mismos. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comentarios de los Padres de la Iglesia Poder de perdonar pecados Levántate y anda, Jerón. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si fueron perdonados los pecados del paralítico, solo el que perdonó, sabían a ciencia cierta. Levántate y anda. Tanto el que se levantó, y aquellos que lo vio surgir, fueron capaces de dar fe de esto. Por lo tanto, hay una señal corporal, con el fin de demostrar un signo espiritual. Aunque su impacto es frenar las imperfecciones del cuerpo y del alma, y se nos da una comprensión del pecado y de muchas debilidades corporales por venir. Quizás también, los pecados son perdonados en primer lugar, de manera que son la causa de la enfermedad. Toma tu camilla y vete a casa, Hillary. Por otra parte, por lo que se podría entender que estaba en un cuerpo, y que podía perdonar los pecados, y restaurar la salud a los cuerpos. Jesús dijo, Que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla. Él podría haber dicho simplemente, Arisee, Pero dado que la razón de hacer toda obra tenía que ser explicado, agregó, Toma tu camilla y vete a casa. Primero le concedió la remisión de los pecados, junto mostró su capacidad para restaurar la salud. Luego, con la toma de la paleta, dejó en claro que los cuerpos estarían libres de la enfermedad y el sufrimiento. Por último, con el regreso del paralítico a su casa, se demostró que los creyentes se les da de nuevo la forma del paraíso, que se convirtió en despilfarrador de la mancha del pecado, había procedido. Del Santo Evangelio según San Mateo 9.1.8 La gente glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. La Parálisis Libro de Cielo Volumen 17 20 de Julio 1925 Hija mía, ¿Has visto cómo es doloroso el estado de inmovilidad? Es el estado más duro, porque aún sintiendo acervos dolores, el movimiento es alivio, es señal de vida. Las contorsiones son voces mudas las que piden ayuda y despiertan compasión de los presentes. Tú, has sentido cómo es doloroso, pero ¿sabes por qué te he puesto en este estado de inmovilidad? para hacerte compreender el estado en el que se encuentra mi gracia y tener de ti una reparación. Oh, ¿en qué estado de inmovilidad se encuentra mi gracia? Ella es vida y movimiento continuo y está en continuo acto de darse a las criaturas. Las criaturas la rechazan y la vuelven inmóvil. Siente la vida, quiere dar la vida y está obligada por la ingratitud humana a estarse inmóvil y sin movimiento. ¡Qué pena! Mi gracia es luz y como luz naturalmente se expande y las criaturas no hacen otra cosa que hacer salir de sí tinieblas. Y mientras mi luz quiere entrar en ellas, las tinieblas que expanden paralizan mi luz y la vuelven como inmóvil y sin vida para las criaturas. Mi gracia es amor y contiene la vida de poder encender a todos en amor. Pero la criatura amando otra cosa vuelve como muerto para ella este amor. Y mi gracia siente el más desgarrador dolor por el estado de inmovilidad en el cual la ponen las criaturas. ¡Oh! ¡En qué estrecheces dolorosísimas se encuentra mi gracia! Y esto no sólo en aquellos que abiertamente se dicen malos, sino también en aquellos que se dicen religiosos, almas piadosas y muchas veces por cosas de nada, por cosas que no van con su gusto, por un capricho o por un vilísimo apego o porque no encuentran las satisfacciones de la propia voluntad en las mismas cosas santas. Mientras mi gracia es todo movimiento y vida para ellos. La vuelven inmóvil y se apegan a lo que va con sus inclinaciones, al capricho, a los apegos humanos y a todo aquello en donde sienten la satisfacción del propio yo. Así que en el lugar de mi gracia ponen el propio yo como vida y como ídolo propio. Pero ¿Sabes tú quién es la consoladora, la indivisible compañera, la raptora que rapta el movimiento y la vida de mi gracia? Es más, la que acelera siempre más su movimiento y ni siquiera un solo instante la vuelve inmóvil. Quien vive en mi voluntad, donde mi voluntad reina está siempre en movimiento mi gracia. Siempre está en fiesta, tiene siempre que hacer, nunca queda enfadada, ociosa, el alma donde reina mi querer es la benjamina de mi gracia, es su pequeña secretaria en la que deposita los secretos de sus dolores y de sus alegrías. Le confía todo, porque mi voluntad tiene lugar suficiente para recibir el depósito que contiene mi gracia, porque ella no es otra cosa que el parto continuo de mi voluntad suprema. La postración que se debe tener Volumen 17 10 de junio 1924 Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, según mi costumbre estaba diciendo a mi querido Jesús, Dulce vida mía, no quiero estar sola al estar contigo, sino quiero a todo y a todos junto conmigo, y no solo quiero la corona de todos tus hijos, sino también en la corona de todas las cosas creadas por ti, que junto conmigo en la interminabilidad de tu santísima voluntad, donde yo todo encuentro, postrados a tus pies todos juntos te adoremos, te agradezcamos y te bendigamos. Volumen 19 28 de marzo 1926 Habiendo recibido la Santa Comunión, estaba llamando a todos, a mi reina mamá, a los santos, al primer hombre Adán, con el séquito de todas las generaciones hasta el último hombre que vendrá sobre la tierra y además a todas las cosas creadas, a fin de que todos juntos conmigo postrados en torno a Jesús lo adoráramos, lo bendijéramos y lo amáramos, a fin de que a Jesús nada le faltara en torno a él de todas las obras salidas de sus manos, ni un solo corazón que palpita, ni un solo sol que refulge, ni la vastedad del cielo azul adornado de estrellas, ni el mar que murmura, ni siquiera la pequeña florecita que eleva a su perfume, todo y a todos quisiera concentrar en torno a Jesús hostia, a fin de que le rindieran los honores debidos, su querer me hacía todo presente como si todo fuera mío, y yo quería dar todo a Jesús, ahora mientras esto hacía, me parecía que Jesús era feliz al mirar a todas las generaciones y las cosas suyas en torno a él, y estrechándome así, me ha dicho, hija mía, como estoy contento al ver en torno a mí a todas mis obras, me siento restituir la alegría, la felicidad que les di al crearlas, y yo les correspondo con nueva felicidad, este es el gran bien que contiene y lleva mi voluntad, y en quien vive en ella concentra los bienes de todos en ella, porque mi voluntad no hay bien que no lleve y vincula al alma, a todos y a todo lo que a ella pertenece, así que si la criatura no se hubiese sustraído de mi querer, yo debía encontrar a todos en una y a cada una en todos, los bienes, la luz, la fuerza, la ciencia, el amor, la belleza, debían ser comunes a todos, no debía haber ni tuyo ni mío, ni en el orden natural, ni en el orden espiritual, cada una de las criaturas podría tomar cuanto quisiera, el perdón, volumen 11, primero de noviembre 1912, y Jesús, no, no pienso en mí mismo, piensa en sí mismo, quien tiene necesidad de alguna cosa, yo no tengo necesidad de nada, yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad, nada, nada me falta, mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables, si algún pensamiento me pudiera ocupar en el pensamiento del género humano, que habiéndolo sacado de mí, quiero que regrese a mí, y en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad, son una sola cosa conmigo, las vuelvo dueñas de mis bienes, porque en mi voluntad no hay esclavitud, lo que es mío es de ellas, y lo que quiero yo, lo quieren ellas, entonces, si uno siente necesidad de alguna cosa, significa que no está en verdad en mi voluntad, o bien que se da sus escapadas, como estás haciendo tú ahora, ni más ni menos, no te parece extraño que quien ha formado una sola cosa, un solo querer conmigo me pida piedad, perdón, mi sangre, mis penas, mientras que la he constituido dueña junto conmigo, yo no sé qué piedad, qué perdón darle, pues le he dado todo, a lo más debería tener piedad, perdonarme a mí mismo de alguna falla, lo que no puede ser jamás, por tanto te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes no pensando en ti misma sino en los demás, como has hecho hasta ahora, de otra manera vendrías a empobrecer y a sentir necesidad de todo. levántate y anda volumen 19 18 de julio 1926 se engañan aquellos que piensan que nuestra suma bondad y sabiduría infinita habrían dejado al hombre solo con los bienes de la redención sin levantarlo de nuevo al estado primero creado por nosotros si fuera así nuestra creación hubiera quedado sin su finalidad y por lo tanto sin su pleno efecto lo que no puede ser en las obras de un dios a lo más haremos pasar y girar los siglos dando ahora una sorpresa ahora una obra ahora confiándole un pequeño bien ahora otro más grande haremos como un padre que quiere heredar a sus hijos pero estos hijos mucho han malgastado los bienes del padre pero con todo y esto está decidido a heredar la propiedad a sus hijos así que piensa en otra estrategia no da ya a sus hijos las sumas grandes sino poco a poco peso a peso y conforme ve que los hijos conservan lo poco así va aumentando las pequeñas sumas con esto los hijos vienen a reconocer el amor del padre y apreciar los bienes que les confía lo que no hacía antes cuando tenían las sumas grandes esto sirve para reafirmarlos y para enseñarles a saber conservar los bienes recibidos entonces el padre cuando los ha formado confirma su decisión y da sus propiedades a sus hijos ahora sí está siendo la paterna bondad en la creación puso al hombre en la opulencia de los bienes sin restricción alguna pero solamente porque quiso probarlo le puso una sola restricción que a él no le hubiera costado gran cosa pero con un acto de su voluntad contraria a la mía malgastó todos estos bienes pero mi amor no se detuvo comencé más que a padre a darle poco a poco y primeramente a curarlo con lo poco muchas veces se usa más atención que cuando se poseen las cosas grandes porque si se poseen grandes propiedades y se despilfarra hay siempre de donde tomar pero si se despilfarra lo poco se queda en ayunas pero la decisión de dar el reino de mi voluntad al hombre no la he cambiado el hombre cambia dios no se cambia ahora la cosa es más fácil porque los bienes de la redención han hecho el camino han hecho conocer muchas sorpresas de mi amor por el hombre como los he amado no con el solo fiat sino con darle mi propia vida si bien mi fiat me cuesta más que mi misma humanidad porque el fiat es divino inmenso y eterno mi humanidad es humana limitada y en el tiempo tiene su principio pero la mente humana no conociendo a fondo lo que significa el fiat su valor su potencia y que puede hacer se dejan impresionar más por todo lo que hice y sufrí al venir a redimirlos sin saber que bajo mis penas y mi muerte estaba escondido mi fiat que daba vida a mis penas san ambrosio los hombres al perdonar los pecados muestran su ministerio pero no ejercen el derecho de un poder e incluso no perdonan en el propio nombre sino en el nombre del padre hijo y espíritu santo ellos ruegan y la divinidad dona pues el servicio pertenece a los hombres pero la generosidad pertenece al poder de dios fiat bendiciones en el divino querer y y y y y y y y y Gracias por ver el video.